En el campo económico, el sistema cambiario. Sobre esto hay un gran debate. Es un debate donde los venezolanos tenemos que estar muy bien informados. Es evidente que hay una caída dura de los ingresos en divisas del país. Y eso nos obliga a optimizar los ingresos, a generar nuevos ingresos y a sostener las inversiones fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, la alimentación, la educación, la salud, funcionamiento de la economía. Han estado circulando diversas propuestas, todas las he estudiado, todas. Propuestas de diversos signos. Ahora, los dólares que la República utiliza para su funcionamiento en un 95%, 96% de manera regular desde que se estableció el control de cambio son dólares que surgen del ingreso petrolero y de los ingresos del Estado. solamente en el llamado mercado paralelo se transan un 4 o 5% de los movimientos cambiarios del país. Así ha sido en el año 2014, incluido. Quiere decir que los dólares de la República debe invertirlos para proteger la sociedad, para proteger su economía. Hay diversas teorías sobre el tema cambiario. Técnicamente, seguro, tienen razón. Pero la Venezuela en el año 2015 está sometida a una guerra económica nacional e internacional. Si no digan ustedes como países hermanos del mundo que sufren guerras y circunstancias dolorosas son calificados por las famosas casas de calificación de riesgo país en mejor circunstancia que Venezuela y a Venezuela la someten a calificaciones sólo por razones de carácter geopolítico. Este argumento hoy por hoy es aceptado por expertos en el mundo, por expertos nacionales. Muchos que ustedes consultan también saben que es así. En circunstancias como esa todas las teorías sencillamente tienen que ser pasadas por la visión de la defensa de los intereses del país. Así de sencillo. Sólo he pensado mucho. Lo hemos consultado con expertos presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merente y por eso he decidido trabajar en un sistema que atienda a los tres mercados de manera más eficiente. De manera más eficiente. El primer mercado o necesidades del país dado que los dólares son del Estado son de la patria es el primer mercado de necesidades alimentarias de salud fundamentales del país garantizarlo con un dólar a 6.30 mantenerlo de manera eficiente para invertirlo en la protección de nuestro pueblo. Miren que yo he pensado bastante eso. En una economía sometida a mecanismos de especulación y guerra cualquier cosa que se hiciera contraria a esta sería utilizada para incrementar los factores de perturbación y de guerra interna. Llegarán otros tiempos mejores en segundo lugar mantener el CICAT un solo CICAT que ya lo explicarán nuestras autoridades monetarias pueda atender los otros estamentos de las necesidades económicas del país estableciendo por sistema de subasta mecanismos de mercado para su fijación y mecanismos de interés nacional será un solo CICAT y convertir el CICAT 2 en un nuevo sistema en un sistema que funcione a través de las bolsas públicas de las bolsas privadas donde concurra el sector privado donde concurra el sector público y maneje ese tercer mercado y busque por la vía de un equilibrio de participación legal busque atender lo que se ha generado como un mercado absolutamente abrupto fuera de cualquier regla económica y puedan hacerse transacciones allí a ese nivel pudiéramos llamar de manera legal tanto del sector privado que oferte del sector público que oferte como del sector privado o como de ciudadanos que vayan a buscar a ese mercado todo este sistema cambiario es un sistema transitorio es un sistema transitorio para atender las necesidades del desarrollo económico del país durante un periodo de inversión de recuperación que nos permita ir estabilizando los factores fundamentales de la economía y lograr la mayor eficiencia y optimización en la inversión de las divisas convertibles del país esa es la decisión que he tomado un sistema de tres mercados el sistema priorizado de 630 para proteger nuestra economía y nuestra sociedad un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del SICAT 1 llamado así y un sistema de bolsas donde puedan participar y así lo llamo va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo que vayamos estabilizándolo cada vez más que vayamos perfeccionando hemos estudiado diversos modelos diversos modelos había gente que proponía lo voy a decir aunque alguna gente dice que yo no debo comentar esto pero tengo que comentarlo porque lo más importante es que el pueblo esté informado y tenga conciencia de todo es muy importante la garantía de paz y la fuerza de paz que hemos demostrado todos estos años es porque hay un pueblo informado muy bien informado cometamos errores informando al pueblo no al revés había gente que proponía de diversas corrientes el pensamiento no voy a decir un nombre porque no sé si se molesten gente de izquierda gente del otro lado de la derecha del centro opinadores internacionales amigos economistas del mundo que proponían una sola moneda un solo cambio unos decían a 30 otros a 40 y que eso flotara es inviable es inviable sería utilizado como un arma sería como dijo alguien por allá un autosuicidio colectivo de la economía del país tenemos que proteger tenemos que llevar la economía con la mayor responsabilidad prudencia y proteger con todo lo que podamos sobre todo porque los dólares de la república los produce la república si podemos como es mi interés crear un mercado dinámico donde los privados traigan sus recursos garantizados inclusive garantizados estábamos hablando con el vicepresidente de economía marco torre nosotros hemos creado todas las condiciones para bueno que puedan tener sus cuentas en dólares en Venezuela o en divisa convertible en euros en yuanes ¿verdad? que esas cuentas en divisa convertible reciban remuneración en bancos públicos y privados que puedan utilizarse para inversión hay quienes han propuesto que lancemos un conjunto de estímulos para atraer la inversión en divisas convertibles de los recursos que tienen bancos en el exterior venezolano no me niego a hacerlo yo estaría de acuerdo en hacerlo pero para eso hace falta crear condiciones de confianza y estoy dispuesto a que las creemos y bueno dejo en manos del gabinete económico la explicación de todos estos pasos